Hola mis amigos, muy buen día, buena madrugada para todos, todos sean bendecidos con el entendimiento, el entendimiento de la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Usted sabía que a veces la persona carga dentro de sí una guerra, un conflicto tremendo? El problema de ella o los problemas de ella en su exterior se dan, suceden, porque en su interior hay un conflicto extremamente difícil, complicado. No porque es la voluntad de Dios, sino porque ella insiste, insiste en hacer, en querer hacer su voluntad, en querer prevalecer sus deseos, sus codicias, sus vanidades, sus ansias. Ella quiere realizarlas, ella quiere porque quiere. ¿Sabe aquella criatura que es cabeza dura, porfiada? Yo me acuerdo que cargué dentro de mí un conflicto durante por lo menos dos años. Yo oía la palabra de Dios, aceptaba la palabra de Dios. Yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y esto todo dentro de la iglesia. Pero cuando yo salía allá afuera, prevalecía mi voluntad. Entonces yo cargaba conmigo un conflicto, una guerra. Era muy joven, pero yo ya estaba en una batalla entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Yo puedo hablarles esto a ustedes, porque es esta la situación de muchas personas, pero muchas personas. Muchas que quieren las bendiciones de Dios, quieren los favores de Dios, pero no quieren servirlo, no quieren hacer la voluntad de Él. No, ellas quieren que Dios venga a ayudarlas, a bendecirlas, para que ellas hagan su propia voluntad. Y en cuanto ellas estuviesen pensando así, no va a suceder nada. No va a haber salvación, no van a recibir el Espíritu Santo, en fin. Dios no va a atenderlas, porque ellas quieren colocar sus voluntades, sus pasiones, sus deseos, delante de la voluntad de Dios. No da. Él es Señor. Él es el único Señor. Con permiso. Si usted no se coloca en la posición de sierva, siervo, delante de él, siervo es aquel que sirve. El siervo vive para servir a su Señor. Quien sirve a la mentira, vive de la mentira. Vive del engaño, es siervo de la mentira, es siervo del padre de la mentira, y vive una vida desgraciada. ¿Por qué? Porque está sirviendo a la mentira. Pero cuando la persona se convierte, se arrepiente de haber estado sirviendo a la mentira, y quiere servir a la verdad, entonces Dios viene a su encuentro. Yo ya he hablado de la experiencia que yo tuve en estos dos años que yo frecuenté una iglesia, y yo oía excelentes palabras. Yo era convencido. Yo era convencido por la prédica de los pastores, maravillosa, dígase de paso. Pero yo no me convertía a aquellas palabras. Dios habló con nosotros en aquellas palabras, pero yo no quería obedecerlas, porque yo quería hacer mi voluntad. Yo quería que Dios me bendijese, pero que atendiese a mis caprichos personales. Primero a mis caprichos personales, a mi voluntad. Después, todo bien, yo hago tu voluntad, pero primero la mía. Entonces, yo cargaba conmigo este conflicto. Por eso era débil, frágil, débil. Por eso yo no conocía, no conocía a Jesús. Por eso yo no tenía el espíritu de Jesús. Hasta que un día yo llegué en el punto máximo de mi dolor, de mi sufrimiento. Cuando yo llegué, digo, en el fondo del pozo, en el fondo del pozo, y cuando yo me vi en aquella posición, finalmente, yo me rendí. Yo miré hacia lo alto y solo para lo alto podía mirar. No tenía nada más que me pudiese ayudar, salvar. Y yo dije, Señor, ten compasión de mí, ayúdeme. Y entonces, el Espíritu Santo me presentó al Señor Jesús. Y el Señor Jesús me salvó. ¡Aleluya! El Señor Jesús me liberó de mi yo, de mis voluntades, de mis caprichos. Me liberó de todo lo malo que había en mí. Y finalmente, yo encontré paz. Porque el Señor Jesús me dio su Santo Espíritu. Ahí yo comencé una vida nueva. Una vida absolutamente nueva. Un nuevo pensamiento. Un nuevo objetivo. Un nuevo blanco. Ahí yo aprendí a no querer más hacer mi voluntad. Mi voluntad quedó de lado. Y prioricé la voluntad de mi Padre. Entonces, muchas personas probablemente ahora, en este momento, hayan personas que están concordando conmigo. Yo conozco a alguien y este alguien carga consigo mismo una verdadera desesperación, una aflicción, una angustia, un tormento en su alma, insoportable. Infelizmente, yo no tengo condiciones de ayudar a esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si uno habla lo que ella debe hacer, no, ella no quiere hacerlo. Ella no quiere seguir la receta de la vida con Dios. Ella quiere seguir sus caprichos, sus voluntades. Ella quiere prevalecer. Ella quiere ser Señor de sí misma y hacer su voluntad. Y ella no abre mano de esa voluntad. En cuanto ella no abra mano de su voluntad, Dios no puede hacer la voluntad de él. Entonces, ella sufre. Ella vive en este conflicto, en esta guerra. No tiene paz. Ella no tiene paz. ¿Por qué? Porque ella quiere prevalecer su voluntad sobre la voluntad de Dios. Y ahí ella sufre. Y nadie puede ayudarle a no ser que ella llegue en el fondo del pozo. Y allí vea su fragilidad, su debilidad. Ella vea su derrota. Ella consigue ver que no tiene más salida. Ella está en el fondo. No hay como, no hay otra salida para que entonces, finalmente, ella venga a mirar hacia lo alto y humildemente decir, Señor, ten misericordia de mí. Entonces, amiga, amiga, con permiso. ¿Usted quiere el Espíritu Santo? ¿Usted quiere recibir el Espíritu Santo? Ahora, yo quiero que usted entienda, preste atención a estas palabras que nuestro Señor Jesús nos da. Él dice, Jesús, ¿es quién habló? Cuando viniese aquel, 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 ¿quién es aquel? Es el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, que nosotros vamos a buscar en este lunes a las 3 de la madrugada, horario de Brasilia. Entonces, a las 3 horas de la madrugada, nosotros estaremos orando, clamando, pidiendo, uniendo nuestra fe con la suya, para que el Espíritu de Dios venga sobre usted. Entonces, cuando viniese aquel, el Espíritu de verdad, él, el Espíritu de verdad, os guiará en toda la verdad. Pero él solo viene cuando la persona, el candidato, aquella criatura que está realmente con deseos de recibir el Espíritu Santo, se somete, o somete su voluntad a la voluntad de él. Heme aquí, Señor, para que yo venga a hacer tu voluntad. Ahí sí, el Espíritu Santo viene sobre él. Porque Jesús dice, él completa diciendo, porque no hablará de sí. O sea, el Espíritu Santo no vendrá para hablar de sí mismo, sino que él dirá, él dirá todo lo que hubiese oído y os anunciará lo que ha de venir. Quiere decir, todo, todo aquel que hubiese oído, que el Espíritu Santo le hubiese oído, con respecto a usted, por ejemplo, él va a anunciar lo que ha de venir sobre usted para su vida. Él ha de venir para decirle a usted qué es lo que usted debe hacer. qué es lo que usted tiene que hacer para que entonces finalmente usted venga a ser verdaderamente una sierva, un siervo, un hijo de Dios, una hija de Dios, y sea guiado por él. Es muy, pero muy bueno esto. Yo me acuerdo que yo era tan, pero tan ciego, tan burro, disculpe la expresión, yo era tan burro, tan ignorante, que yo creía que Dios era una persona como yo, así como yo. Ah, entre tu voluntad y la mía, yo quiero hacer la mía. O sea, quiere decir, yo lo tenía en consideración que él era como yo. Solo que esto, porque yo estaba ciego, mi entendimiento estaba cegado por el diablo. Por eso es que nosotros encontramos a Pablo hablando. Dios de este siglo, el dios de este siglo, cegó los entendimientos de los incrédulos. Yo era una persona con los entendimientos cegados. Ahora, vea, vamos a ver un ejemplo aquí, de siervo de Dios que es un referente para nosotros, un referente para todos nosotros, aunque siendo lo que era un siervo fiel, leal, escogido por Dios, separado por Dios como él actuaba delante del proyecto que Dios tenía. Vaya conmigo, por favor, Daniel, capítulo 9, y en el versículo 3. Daniel, Daniel, el profeta Daniel, uno de los grandes profetas del pasado, él dice así, mire solamente la humildad que es lo que nos hace entender cómo nosotros debemos comportarnos cuando estamos queriendo tener un encuentro con Dios, cuando estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, cancelar, anular nuestra voluntad para hacer la voluntad de Él. Él dice así, yo, yo dirigí mi rostro al Señor Dios para buscarlo con oración y súplica. Para buscarlo con oración, orar a Dios, oh Dios, yo te pido esto, Padre nuestro que estás en los cielos, en fin, uno ora a Dios, le pide a Dios, oración, pero súplicas. ¿Usted quiere saber cómo se suplica a Dios? Lea la oración de Jesús. Juan, capítulo 17, la oración sacerdotal. Ahí, Jesús suplica. Jesús, Jesús, el Hijo del Dios vivo. Él suplica, Él ora y suplica. Porque aquí también Daniel dice, para buscar, para buscar al Señor Dios con oración y súplicas, con ayuno, como un ayuno quiere decir, uno desnudo, de nuestra, desvestido, de nuestra voluntad, completamente entregados. Un ayuno, el ayuno es esto. Cuando uno ayuna, el ayuno de Daniel, uno se, uno se excluye de este mundo. Uno se olvida de este mundo. Uno se olvida de las inmundicias de este mundo. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Uno cierra los ojos, los oídos, la mente. Nosotros nos quedamos completamente rendidos al ayuno. Así también Daniel hizo, para buscar con oración y súplicas. Ayuno, no un ayuno simplemente de comida, bebida, sino un ayuno espiritual. Un corazón entregado, dedicado, derrotado a Dios. Cien, cien por ciento. Para buscarlo, con oración y súplicas, con ayunos, y saco y cenizas. Saco y cenizas. Vea que Daniel se expresa aún ya siendo un hombre lleno del Espíritu Santo. Siendo un hombre escogido a dedo por Dios. escogido a dedo por Dios. Pienso yo. Pero él tenía toda la humildad. Yo dirigí mi rostro para el Señor, me dio para buscarlo con oración y súplicas, con ayunos, humillación. Me humillo delante de Dios. saco toda la basura que hay dentro de mí. En este día lunes, mi amiga, mi amigo, no participe de esta oración de pijama que nosotros vamos a tener esta vigilia con un corazón lleno de rencores, resentimientos, su pensamiento enfocado en sí mismo. No busque el Espíritu Santo para que usted venga a realizar sus sueños. No. El Espíritu de Dios cuando viene sobre una persona es para realizar Dios, a través de aquella persona los sueños de Él. Es esto. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo no es para realizar nuestra voluntad. No. Porque nuestra voluntad ya hemos venido haciendo. No. Ahora es para ser guiados en toda la verdad para realizarnos los sueños de Dios porque Dios tiene sueños para con la humanidad. Así como Él amó al mundo, a las personas, a la humanidad, de tal manera que dio a su Hijo, su único, para que todo aquel que en Él cree no perezca, tenga la vida eterna. Dios ahora quiere ungir, quiere ungir aquellos que en Él creen para que ellos vengan a recibir el Espíritu de Él y realizar sus sueños de procrearse en este mundo. O sea, salvar a otras personas. Dios quiere salvar a muchas personas a través de usted, mi amiga, mi amigo. Dios quiere hacer de usted un instrumento para gloria de Él, no para su gloria. Dios quiere hacer de usted un instrumento para que otras personas vengan a tener lo mismo que usted tiene, que es el Espíritu de la salvación, la afiliación, entonces Daniel hizo su oración, comenzó su oración, él dirigió su rostro para Dios para buscarlo con oración y súplicas, ayunos, o sea, él se vistió de saco, uno se va a vestir de pijama, por ejemplo, o puede ser de saco puede ser de bolsa, de cenizas o de traje, o sea, uno se está ensuciando para mostrarse delante de Dios, oh mi Dios, yo soy nada, yo soy muy, muy un cero a la izquierda, yo soy nada, tenga compasión de mí, y él dice en su oración y oré al Señor mi Dios y confesé y le dije ah Señor, Dios grande y tremendo que guardas la alianza y la misericordia para con los que te aman y guardan tus mandamientos, ahí él continúa hablando, la oración de él es extraordinaria, pecamos, él habla, Daniel, él dice, él confiesa, él no ora, oh mi Dios, el pueblo tiene pecado, no, él se incluía entre los que habían pecado, pecamos y cometimos iniquidades y procedimos impiamente y fuimos rebeldes apartándonos de tus mandamientos y juicios, o sea, Daniel se postró delante de Dios, o sea, él podría estar, oh Dios, aleluya, gracias a Dios, alabado sea tu nombre, cantar y no, no, Daniel era un hombre justo, escogido por Dios, un hombre de Dios, aún, aún siendo un profeta, él habla, él confiesa, él confiesa, nosotros pecamos, él se une al pueblo de Israel que vivía en el pecado, en la transsecreción, en la rebeldía, entonces, mi amiga y mi amigo, vale la pena que usted lea el capítulo nueve de Daniel, pero no lea, no lea apenas por leer, para cumplir una obligación, no, no haga esto, lea meditando, pensando, razonando, colocando su vida ahí delante de la palabra de Dios y espejándose, mirando su vida de acuerdo con la palabra de Dios, pesando su vida ¿de acuerdo con quién? Absorbiendo el espíritu de Daniel, el espíritu de Dios, para usted, entonces, llegar a una conclusión, porque aquí él va a hablar con usted mucho, infinitamente mejor, entonces, cuando fuese el próximo lunes a las 3 de la madrugada, pasado mañana, nosotros estaremos en este propósito, vamos a orar, en este aspecto, vamos a buscar al Señor, de verdad, con corazón, con súplicas, con ayunos, con saco y cenizas, humillándonos, para que entonces el Espíritu Santo pueda venir y tomarnos y realizar la voluntad de Él, realizar la voluntad de Él, no nuestra voluntad, el Espíritu Santo no vino sobre mí para que yo viniese a tener prosperidad en mi trabajo, para que viniese a realizar mis sueños, viniese a ser mi voluntad, no, Él vino sobre mí para que a través de mi persona Él pudiese hablar y que la voluntad de Él sea extendida a otras personas, fue para esto que el Espíritu Santo vino sobre mí, quiera Dios que esto suceda con usted en este lunes a la madrugada, yo, yo sé que Él quiere y es obvio yo pienso y creo, yo creo, pero yo creo solo por el hecho de usted, si usted se dispone a buscar al Señor Jesús en este lunes a las 3 de la madrugada a buscar al Señor, buscar su rostro, sujetar su vida a la oración, a las súplicas, oración, súplica, ayuno, de saco, o sea, un paño de saco y de cenizas y es bueno que usted sepa que en este día lunes usted va a estar vacía, vacío de sí mismo, esto no va a estar junto con otras personas, Él hace más oraciones para que otras personas oigan su oración que propiamente Dios, esto sucede muchas veces y la persona que quiera cantar, adorar, que quiere mostrar a otra persona que es de Dios, usted va a estar sola, Dios y usted, usted es Dios, usted sabe, permiso, usted sabía usted quiere saber cómo Dios nos ve a nosotros, cómo Dios nos ve, especialmente cuando uno está solo, solo, no tiene nadie, por ejemplo, en este momento aquí no hay nadie a mi lado, yo estoy solo, yo coloco este audífono, coloco este audicular para neutralizar cualquier sonido exterior, para colocar toda mi fuerza, todo mi pensamiento, toda la meditación, para que Dios venga a hablar con usted, entonces, cuando uno está solo, no hay como uno querer hacer algo para mostrarle a alguien, porque no hay nadie, entonces, cuando usted está solo, es usted y Dios, Dios y usted, nadie más, y allí, en aquel momento, si usted estuviese pensando en Dios y buscando y orando, entonces, Dios va a hablar con usted y le va a responder, pero, si usted aprovecha aquel momento que está solo para dar una entrada en internet y ver cosas que no debería ver, ahí, usted va a ver quién es realmente usted, si usted es una cristiana o un cristiano de verdad o un falso o un fake cristiano, Dios ve y evalúa a nosotros cuando está solo, ¿qué está faltando? no hay nadie viendo, eso no es, dígame la verdad, y ahí, pero, ¿qué va a pensar? no hay nadie viéndole a usted, pero, Dios está allí, Él está viendo, Él es omnipresente, quiere decir que está en todos los lugares, está aquí conmigo ahora, está allí con usted ahora, en el mismo tiempo que está conmigo, está con usted, quiera que usted sea de Dios o quiera que usted no sea de Dios, no importa, Él está en todos los lugares, omnipresente, porque, porque Él es omnipotente, sólo Él es todopoderoso, Él tiene todo el poder en los cielos y en la tierra, Él es grande, Él es grande, nosotros no podemos ni imaginar la grandeza de Él y por causa de esta grandeza, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas, incluso los pensamientos, nuestros pensamientos, los pensamientos que nosotros vamos a pensar mañana, de aquí a poco o el año que viene, Él sabe de todos nuestros pensamientos pasados, presentes y futuros, Él sabe de todo, Él sabe de todo porque Él es el todopoderoso Dios de Abraham, Isaac, Israel, Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, Él en espíritu quiere descender sobre usted y hacer de usted un instrumento de Él aquí en la tierra para que la voluntad de Él sea hecha a través de usted por donde quiera que usted vaya, el nombre de Él sea santificado a través de su vida para que entonces venga el reino de Él a través de usted para que entonces la voluntad de Él sea hecha y nada más que Dios lo bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús Amén no se olviden lean Daniel capítulo 9 con cariño con atención usted verá lo que Dios quiere para usted prepárese para el lunes conocer con este texto de Daniel capítulo 9 queden con Dios y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús Amén Amén